Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Les saludamos desde el bordo del río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas, esta mañana, en la que, pues bueno, todavía aquí hay algunas decenas de familias migrantes que se encuentran en esta zona, en las márgenes del río Bravo, que es la comunidad migrante, y, pues bueno, el día de hoy se van a habilitar algunos camiones para llevarlos a varios refugios aquí en la zona de Matamoros, Tamaulipas. Eso es lo que han informado las autoridades. A partir de las cuatro de la tarde se van a habilitar refugios también para la alberca Chávez, es donde estarán habilitados varios de los refugios, uno de los diferentes refugios que se van a ocupar en lo que es en esta temporada de bajas temperaturas. Aquí, pues todavía sigue una Navidad normal, aunque están, digamos, en condiciones bastante precarias y en la que los migrantes, pues bueno, algunos se resisten a irse de esta zona. Ya son muy pocas las familias que están en este sector para poderse ir hacia el refugio, donde, pues bueno, el frío va a estar bastante cogelante. Esta noche tenemos una temperatura, un pronóstico de menos tres grados centígrados para esta noche, donde la temperatura va a bajar bastante y en la que, pues bueno, se busca que la comunidad migrante de Matamoros, Tamaulipas, que están aquí en el bordo del río Bravo precisamente, pues bueno, tengan un lugar especialmente para resguardarse, porque recordemos que dentro de la comunidad migrante, pues hay niños también para que se resguarden de las bajas temperaturas que prevalecen durante las próximas zonas aquí en Matamoros, Tamaulipas. Este es el campamento migrante, es al interior de lo que queda todavía de este campamento migrante. Cruz Roja Mexicana ya les repartió varias cobijas, vino hace un rato y les trajo varias cobijas, como podemos observar a las personas que están en estos momentos, pues bueno, muchos de los migrantes ya tienen cobijas, sin embargo, pues bueno, no es suficiente, no es suficiente para poder mitigar las bajas temperaturas, eso es lo que es la zona cercana del campamento aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, estamos en los, en los, a la orilla del río, perdón, del río Bravo, donde pues bueno, Médicos sin fronteras, pues todavía sigue realizando su labor esta, esta mañana. En unos minutos más van a llegar algunos camiones por parte de el municipio de Matamoros para el traslado de, de los migrantes que quieran irse a uno de los refugios que están ubicados aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Entonces, bueno, esta es la situación que se vive aquí en Matamoros, actualmente tenemos una temperatura de 6 grados, 2 grados centígrados ya, bajó ya bastante la temperatura, 2 grados centígrados está en estos momentos y una temperatura ya de menos, menos 3, creo que nos está reflejando aquí el otro móvil, ya la temperatura pues bajó de manera considerable desde hace unos 30 minutos que hicimos la última transmisión desde allá donde están los abuelitos, los adultos mayores, pues bueno, la temperatura ha bajado a 2 grados centígrados en estos momentos, la temperatura seguirá bajando en las próximas en las próximas horas y por lo tanto, pues bueno, se espera temperaturas congelantes para esta noche, menos 3 grados centígrados, el día de mañana amaneceremos a menos 1 con una máxima de los 4 grados centígrados, ya por el miércoles sube un poco más la temperatura a los 16 grados centígrados con una mínima de 11 grados, el jueves ya mejora bastante, con 25 grados la temperatura, pero pues bueno, mientras tanto, la situación de las bajas temperaturas aquí en Matamoros, Tamaulipas, seguirá siendo en las próximas horas de una temperatura congelante, ¿es 2 grados ya compañero? 2, hasta un ratito ya estaba en 6, 2, menos 3, la sensación térmica está marcando, sí, estaba confirmando aquí con uno de mis compañeros de prensa, con el vaquero, que va por acá, este, con el cao, voy de la noticia, ah, eso es súper congelante esto, sí, 2 grados, la temperatura ambiente ya, menos 3, la sensación térmica en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y bueno, esas son las condiciones en que, pues están los migrantes aquí en esta franja del río Bravo. Que tengan un excelente día amigos y volvemos a encontrarnos en una próxima oportunidad, mi nombre es Valentín Calles y hasta la próxima.